¡Importada! Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche lo guardo pa' mí solito Lo que pasó aquella noche lo guardo pa' mí solito Yo no comparto con nadie un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie un recuerdo tan bonito Y lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Desde aquella linda noche no me saluda siquiera Desde aquella linda noche no me saluda siquiera Te está portando conmigo despiadada y altanera Te avergüenza de mis besos Pero el recuerdo lleva Que en el fogón de mi amor jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor jugaste con la candela Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar No sienta temor que yo no lo voy a hablar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche pienso que fue una locura Lo que pasó aquella noche pienso que fue una locura Yo no merezco tu amor porque no sé de tu altura Si tú no quieres que sepan que hiciste el amor conmigo No sienta ningún temor que a nadie yo se lo digo No sienta ningún temor que a nadie yo se lo digo A nadie yo se lo digo no sienta ningún temor Me lo llevaré a la tumba como recuerdo de amor Y lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar No sienta temor que yo no lo voy a hablar No sienta temor que yo no lo voy a hablar